Cuando se trata de videojuegos, es cierto que existen diferentes grupos de jugadores. Los que por su corta edad apenas comienzan a adentrarse en este mundo. Aquellos que descubrieron su pasión un poco tarde y también los que hemos jugado desde que Super Mario Bros. vio la luz por primera vez. Los veteranos que vieron pasar ante ellos todas las generaciones y contemplaron con sus propios ojos cómo evolucionaba esta industria. Para aquellos que llevan más de dos décadas jugando, es fácil sentirse nostálgico cuando las compañías ponen alguna referencia dentro de los juegos actuales. Al menos déjame tratar de ganármelo o algo así. Déjame hacer una apuesta. ¿Quieres apostarme? Sí, 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 ese jueguito de la TV. Sé que puedo superar tu mejor puntaje. ¿Crees que superarás mi mejor puntaje en mi jueguito de la TV? Sí, y tienes miedo. Ni siquiera sabes cómo se llama. No necesito saber cómo se llama. Bien, aquí vamos. Pero mejor aún que ver a Mario revivir el día que salvó a Nueva Dunk de los barriles rodantes de Donkey Kong, o ver a Nathan Drake tratar de superar el récord de su novia en Crash Bandicoot, es cuando sacan del baúl de los recuerdos algún título que haya marcado toda una generación, lo cual parece estar de moda últimamente. Y no es queja a quien no le gusta ver sus títulos clásicos favoritos reencarnar en la nueva generación con una versión remasterizada. Bienvenidos a Epsilon News. Durante la E3 vimos varios títulos que afectarán a nuestros bolsillos sin duda, pero en este video quiero enfocarme en aquellos que lanzan una daga directo a la nostalgia de cada gamer. Battle Toads fue anunciado oficialmente para el 2019 durante la conferencia de Xbox en la E3. No se mostró mucho al respecto, solo un anuncio que decía Battle Toads volverá en 2019, cosa que dejó a los fans de esta saga con unas expectativas muy altas de lo que les gustaría ver. Y siendo sinceros, ya lo esperábamos después de ver a Rush pateando traseros en Killer Instinct. Por otra parte, Activision es una de esas compañías que han revivido clásicos, despertando recuerdos de las horas que pasamos pegados a nuestra Playstation 1. Lo hizo en 2017 con Crash Bandicoot en Sane Trilogy. Remasterizó una de las sagas más populares de la PS1, provocando que todos aquellos que se frustraron cayendo por un puente una y otra y otra vez se volvieran a frustrar como en los viejos tiempos. Y no solo eso, al poco tiempo de lanzamiento sacó un DLC gratuito con un nuevo nivel que no había sido añadido por ser muy difícil. Pues ahora, varios meses después, Activision ha anunciado que tiene un nuevo reto para los fans de este título. Y a finales del mes de junio saldrá una nueva actualización con un nuevo nivel llamado Future Tense. Justo cuando creíste terminar todos los Crash Bandicoot al 100%, Activision te dice, no, esto aún no acaba. Ahora, Activision llega con otra de las franquicias de aventura más populares de PS1, Spyro the Dragon. Ah, el pequeño dragón. Aquel que a pesar de tener alas no podía volar. Esta versión remasterizada de la trilogía llegará el 21 de septiembre para PlayStation 4 y Xbox One. ¿Qué podemos esperar de esta entrega? Independientemente de lo que ya se ha mostrado como un entorno gráfico excelentemente trabajado, creo que todos están de acuerdo en que nos gustaría ver un extra como pasó con Crash Bandicoot. Algún DLC que nos dé más horas de juego, pero sobre todo, que siga siendo gratis. Una buena apuesta por parte de Activision al resucitar estos títulos y esperemos que no sean los únicos. Crash Team Racing fue uno de los títulos que permitió a aquellos que no tenían una Nintendo 64 disfrutar un modo de juego parecido a Mario Kart. ¿Será que podríamos ver una nueva versión en el futuro? Como sea, creo que la lista de títulos que han marcado época es muy larga y muchos de ellos podrían funcionar en una versión remasterizada. ¿Y a ti, cuál es el título clásico que más te gusta? Si pudieras elegir que remasterizaran alguno de los juegos clásicos, ¿cuál sería? Deja tu comentario en la parte de abajo y si el video te gustó dale like para más Epsilon News. No olvides seguirme en las redes sociales que están en la descripción y suscríbete para más videos. Yo me despido y nos vemos la próxima. Chao. Chao.